...realmente interesante para ver qué hay detrás de esto de ser afín a un partido político. Un estudio interesante que ha hecho la consultora Muñoz y Asociados. Mauricio Muñoz nos está acompañando. Bienvenido, Mauricio. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos. Buen día, ¿cómo estás? Hola. Bueno, muy bien. La verdad que... ¿Vamos a hablar de afinidad política? Sí, bueno, es un tema que nos venimos evaluando a través de los años. Y lo interesante que venimos evaluando es que vemos que cada vez hay un mayor porcentaje de gente que no pertenece a un espacio o que no tiene una afinidad política determinada. Perdóname, cuando hablamos de afinidad política vos decís, bueno, yo tradicionalmente he sido radical, mi mamá ha sido tradicionalmente justicialista o soy peronista de toda la vida. Es decir, gente que adhiere a una determinada idea o corriente política sin estar afiliado. Correcto. Si podemos ver la placa, lo que vamos a ver en pantalla tiene que ver con que... Nosotros no preguntamos específicamente si son afiliados a un determinado partido, sino lo que bien vos mencionabas recién, si tiene alguna afinidad, si de alguna manera se ve identificado con algún color partidario, vía por familia, vía por su ideología, etc. Y lo que venimos observando es que dentro del total de la población analizada en la provincia de Córdoba es que el porcentaje de personas independientes ya está superando la barrera del 40%, es decir, 4 de cada 10 personas se manifiestan o se definen como independientes, es decir, no tener un color partidario afín. Y esto lo podemos, de alguna manera, corroborar en diferentes sondeos a nivel individual que se hacen en diferentes ciudades de la provincia, en donde cada vez es mayor el porcentaje de personas que no se definen con un color político. Y coincide, Mauricio, me parece, con los últimos resultados de las elecciones, donde siempre el voto es muy fluctuante respecto de los ganadores. Ahí está. Un caso concreto en la ciudad de Córdoba ganó Juez Garrazo hace un par de años y en la última elección ganó Suárez y el enemigo José Manuel de la Sota, totalmente fluctuante del voto. Sí, y nosotros en esto podemos observar que cuando analizamos a nivel de sexos, hombres y mujeres, vemos que no hay diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, es decir, prácticamente hombres y mujeres tienen el mismo porcentaje, 42,6% son las mujeres que se definen independientes, un poquito más que los varones, el 40,2%. Pero sí en donde vemos que ya hay un porcentaje mayor dentro de lo que sería la población es en las personas mayores, de 66 años a más, hay ya el porcentaje que se define como con afinidad partidaria, está en el 66%, mientras que las personas que van de 18 a 25 lo es en el 51,3%, es decir, que vemos que cada vez más las nuevas generaciones tienen menos afinidad política que lo que eran las personas mayores. Ahí hay prácticamente un efecto lineal, a medida que aumenta la edad hay mayor afinidad política para las personas. Y en relación a los niveles de estudios, vemos que aquellas personas sin estudio o niveles bajos tienen mayor afinidad, casi llegando a un 70%, en relación a las personas que tienen mayor nivel educativo, secundario completo, inclusivo universitario, en donde se mantiene dentro de la media, en el 58%, quienes tienen afinidad política. Y esto tiene que ver un poco con las estrategias que están llevando adelante los partidos políticos, porque ya los últimos 15 días, de alguna manera uno lo que observa y en las diferentes estrategias de campaña, se le empieza a hablar cada vez más al independiente, aquella persona que fundamentalmente hay que llevarle con una propuesta clara, aquella persona que ya empieza a analizar el voto de una manera más racional. Si bien el comportamiento a nivel general es un comportamiento en las elecciones que se da más del tipo emocional, sí en determinadas instancias y fundamentalmente con los independientes hay que tratar de llegar con propuestas más concretas, porque la persona independiente empieza a evaluar al candidato a partir de propuestas congresistas. Pensad que hace unos cuantos años alguien decía, vamos detrás del voto independiente y generalmente eran porciones muy escasas de votantes, ¿no? Ahora por lo que estamos viendo es cada vez más grande ese segmento, ¿no? Eso Mauricio tiene que ver, en parte puede tener que ver, es mi pregunta, con el fin del bipartidismo. Antes entendía todo en términos de peronistas o radicales, ahora han surgido nuevas expresiones políticas, puede estar relacionado también con esto. De hecho que nosotros hoy en esta elección que se va a disputar a nivel de presidente hay una fuerza política nueva, que es un espacio que de alguna manera viene a romper el bipartidismo y bueno, son expresiones que se van dando a partir de que la población va demandando nuevas ofertas desde lo ideológico, desde lo partidario y ahí es donde aparecen estos nuevos políticos que de alguna manera crean espacio y que tienen de alguna manera una inserción muy fuerte como se ha dado en este caso con el PRO, en el matrismo, en estos últimos años. Bueno, ahora vemos que en estos últimos meses, a través de los que son los sondeos de opinión que se vienen realizando y fundamentalmente lo que veíamos la semana pasada, que la confianza de los ciudadanos ha aumentado, cómo va cambiando también el voto y cómo se van adhiriendo los vecinos, los ciudadanos a determinados partidos, a determinados políticos en función de las expectativas que se tienen hacia adelante. Mauricio, ¿hay un voto más pragmático? ¿Es el elector que vota? ¿Lo hace con más pragmatismo? Sí, hoy... Por usar una metáfora que alguna vez me enseñaron en la facultad, ¿se vota con el precio del PAN? Tiene que ver con eso, hoy fundamentalmente, pero esto ya se viene dando desde que existen las mediciones de confianza del consumidor que arrancaron por el año 92 con la Universidad Torcuato y Itela. En cada momento que hubo elecciones a nivel de presidente, se votó con esta lógica y terminó ganando en el caso que era un partido que revalidaba, si en la confianza del consumidor estaba alto, terminaba imponiéndose, como fue el caso de Cristina Kirchner, que en el año 2011, con 56 puntos máximo histórico dentro de lo que es el índice de confianza, ella gana con el 54,5%, cosa que meses anteriores, nosotros en este año vemos que hoy la confianza está en 54 puntos, prácticamente volviendo a uno de los máximos históricos, y hace un año atrás esto no pasaba, un 44% había diferencia hacia abajo, por lo cual, hace un año atrás nosotros veníamos en las mediciones a nivel nacional como Macri estaba primero, y hoy en las mediciones a nivel nacional ya está Scioli, es decir, un proyecto que más apunta al oficialismo. Bien. Interesante estudio de la consultora Muñoz y Asociados, el voto independiente que crece, 41,5% en un segmento que dicen ya ha superado la barrera de los 40. Mauricio, muchas gracias, como siempre, te esperamos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes, seguramente vamos a estar dando mayor información y diferentes... Y otras consultas. Exactamente.